Una sonda espacial que estudia una de las heladas lunas de Júpiter hace un sorprendente descubrimiento. Todo un mundo cubierto de hielo, pero es solo el comienzo. Algo se esconde debajo de la superficie congelada de un mundo llamado Ganímedes. Podría haber largas y enormes criaturas. Los depredadores vienen por detrás y ¡Bam! Junio del año 1996. La sonda espacial Galileo de la NASA lleva seis meses explorando Júpiter y sus lunas. A medida que pasa por Júpiter, su mirada electrónica se centra en una de las lunas de hielo de este gigante gaseoso Ganímedes. Las lecturas magnéticas de esta sonda revelan algo totalmente inesperado. Todo un mundo cubierto de hielo, pero debajo de ese hielo se esconde un océano. Este océano contiene más agua que el Pacífico, a pesar de que Ganímedes tiene menor tamaño que la Tierra. Este descubrimiento genera emoción entre los científicos de todo el mundo. Cada vez que se descubre agua en otro planeta, lo primero que pensamos es que hay vida. ¿Cómo no podría haber vida en ese gran océano? Pero si existe vida en la profundidad de los mares de Ganímedes, ésta se enfrenta a muchos desafíos. Ganímedes tiene océanos, pero no son como los de la Tierra. Tal vez el mayor desafío que la vida podría enfrentar es la gruesa capa de hielo que cubre el agua. Ganímedes es un mundo diferente. Si imaginamos el hábitat que hay en Ganímedes, éste está compuesto por una gruesa capa de hielo. Si hay demasiado hielo en la parte superior, la luz del sol no puede pasar. Todo está oscuro, no hay luz del sol. El agua está muy fría y además no hay oxígeno. ¿Cómo puede prosperar la vida ahí? Por casi 20 años, después de que la sonda Galileo realizara su primer escaneo, los científicos creen que Ganímedes no puede albergar vida. Luego, en el año 2014, un sorprendente descubrimiento en la Antártida lo cambia todo. La microbióloga Jill Mikuki está explorando uno de los lugares más extraños de este paisaje helado. Las llamadas cataratas de sangre. Estábamos en este extraño y escarpado lugar cubierto de hielo que simplemente te deja sin aliento. Jill descubre que las cataratas se esconden en un oscuro secreto. Este lugar único, llamado cataratas de sangre, en realidad era una ventana a un mundo subsuperficial que era mucho más profundo y que no podíamos ver desde la superficie. Los científicos descubrieron agua líquida enterrada bajo el hielo. Los océanos subsuperficiales están muy debajo del glaciar, donde no hay luz del sol, y las temperaturas son extremadamente bajas. El análisis de las muestras de este océano helado revela algo impactante. Miré las muestras bajo el microscopio y había muchas células. Había todo un mundo en esta pequeña gota de agua. A pesar de que estaba completamente oscuro y de que no había luz del sol, no había oxígeno y de que el agua estaba muy fría, encontraron 17 tipos diferentes de microbios viviendo en este ambiente tan extremo. Este descubrimiento hace que los científicos se pregunten, ¿cómo puede existir vida en condiciones tan extremas? Los seres vivos encontrados en la Antártida han encontrado otra manera de sostenerse. Usan minerales, sulfatos, que reaccionan con el hierro, y el hierro es el que produce este color rojo sangre, y esencialmente se alimentan de esos minerales. La revelación de que la vida puede existir sin una fuente obvia de alimentos en un océano oscuro enterrado bajo el hielo trae grandes implicaciones para Ganímedes. Lo que nos estamos preguntando es si puede que estos océanos en Ganímedes estén llenos de microbios, al igual que las cataratas de sangre. Tal vez porque estudio la vida en la Antártica, soy más optimista en cuanto a la capacidad de la vida para sobrevivir en condiciones más duras. Sorprendentemente, las profundas aguas de Ganímedes ofrecen la mejor esperanza para encontrar vida. Este es un mundo que tiene capas de océanos. Hay hielo, agua, hielo, agua, hielo, agua. Casi como si fuera un pastel. Para albergar vida, lo único que necesitas es tener rocas y agua, ya que produce los elementos que los seres vivos necesitan. ¿Dónde hay que buscar vida? Hay que hacerlo en ese último nivel del océano porque está en contacto con la roca. Por lo que si vamos a buscar vida en Ganímedes, tenemos que sumergirnos completamente hasta el fondo. Con todos los elementos necesarios para la vida presentes, hay buenas razones para creer que el agua encontrada en Ganímedes es el hogar de algo más que simples microbios. Podemos ir a Ganímedes esperando encontrar vida menos compleja, pero creo que tenemos que mantener los ojos abiertos en caso de que haya algo más interesante. Han tenido más de 4.500 millones de años para evolucionar. Podría haber largas y enormes criaturas de 30 metros de largo, de 2 metros de ancho, moviéndose por el fondo del océano. Los depredadores vienen por detrás detectando su movimiento y ¡Bam! Cualquiera que sea la forma de vida que existe en Ganímedes, podremos encontrarla en la próxima década. El siguiente paso es la misión YUS, que está diseñada específicamente para estudiar los océanos de las lunas congeladas que se encuentran en Júpiter. La verdad es que puede que no haya límites para la vida que habita en Ganímedes. Depende de nosotros y de investigar y descubrirla.